Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Y le dije que no Y le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te aves Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dejiste Y si más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte, no besé Y hoy que apuesto No hay beso, no hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Y me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta Soy honesta con él Y contigo A él lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Y ya no te aferres Y ya no te aferres Tú eres Yo te aferres Gracias por ver el video.